Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar la demo de este videojuego que se llama The Ballad of Bunky. Espero haberlo pronunciado bien, que me causó mucha curiosidad porque, bueno, primero que todo, este juego no tiene fecha de lanzamiento aún y es muy curioso, es por este diseño de plastilina, ¿sí? Por lo general uno ha visto animación así con plastilina tipo stop motion y todas estas cosas, pero es la primera vez, no sé si es la primera vez que realmente se ha hecho, pero es la primera vez que yo juego un juego donde básicamente los muñequitos son como así en plastilina y de acuerdo a un video que vi en Steam sobre este juego parece que gran parte de las animaciones o de todas las acciones que pueden hacer los personajes, de las animaciones, como ya lo dije y eso, en verdad capturaron, o sea, hicieron las figuritas en plastilina y capturaron todos estos modelos pues para plasmarlos aquí en el juego, ¿no? No sé cómo se logra eso, pero de que se puede, se puede. Entonces voy a leerles un poquito antes de jugarlo de qué se trata. Dice que es un juego tipo pinball en donde la animación con plastilina se encuentra, o sea, es un juego pinball cruzado con animación de plastilina y dice que ayudemos a Bonky y a Puncho a derrotar a los malvados robots, a los críptidos y a los hombres lagarto para desentrañar una conspiración. Curiosamente el juego permite jugar dos o más personas, perdón, dos o más personas no, una o dos personas y pues según Steam parece que se puede incluso jugar con Play Together, que es esa opción que tiene Steam para poder jugar con otro amigo. Entonces vamos a darle AMP y vamos a darle Play. Bueno, a ver, están en una fogata, se les acabó al parecer la comida, llega un bicho que parece un extraterrestre y desaparece. Y ni se dan cuenta. Sí, son extraterrestres. Todo comenzó en una noche, una oscura noche tormentosa. Van en su moto, se estrellan. Aquí es Puncho. Bunkers Burgers HQ. Exactamente. Ah, HQ debe ser como los cuarteles de Bunkers Burgers. Exacto. Es momento de mostrar al mundo que hay ahí dentro. Sí, es como lo entiendo. No sé si mi inglés está un poco malaysian. Bueno, esto es como un bate. Lo que recogí. Con esto, no sé qué es lo que hago, pero pareciera que me agachara. Ah, y con esto golpeo. Si ven la animación tan interesante. Está genial. Es que son de verdad muñequitos en plastilina. Diggy Diggy Hall. Diggy Diggy es como excavar. Excavando, excavando el hoyo, algo así. Se entendería. ¿Es un tornillo? Mira esto, Puncho. Parte de una nave espacial alienígena. Se ve como un... objeto, como un tornillo... ¿Tornillo? Bolt. Tornillo normal para mí. Me gusta ese lenguaje en inglés que usa. Pareciera como para niños. Así que me es más fácil entenderlo. Alguien debe dejar... ¿Alguien dejaría un tornillo en un lugar como este? Esto... Hay una razón para esto. Hidden, oculta. Una razón oculta. O sea que se debe usar para algo. Por allá. Uy, es tan chéveres los sonidos del golpe porque tienen eco. Ah, miren. Tenía que golpear ahí. Y ahora subimos por acá. Bueno, pero para algo no servirá el bendito tornillo este. Bueno, tiene algunos problemitas como de rendimiento en algo... Como en las... Cuando cambia de escenario, ¿no? Espera aquí, Puncho. Voy a observar cuál... Para... ¿Cuál es la llave o para qué es la llave? A ver. Ay, puedo golpear el carro y lo puedo empujar. Pero hasta ahí nomás lo puedo empujar. A ver. Ah, debo encontrar la llave de eso. De pronto esté debajo de un carro, ¿no? Espera, ¿podría estar debajo de un carro? No. Pero el chévere es que puedo moverlos. Y también los carritos son de plastilina, ¿si se dan cuenta? Creo que lo único que no es de plastilina... Ah, hijo de pucha. Lo único que no es de plastilina... Uy, salió. ¿Qué es esto? ¿Un perro? ¡Ah, me cascó! ¿Perdí? Ah, no. Me dio un golpe que me dejó como... Como por allá perdido en el espacio. La gente me dijo que... Yo... Era... Una nuez. Para estar aquí. Para llegar ahí. Tal vez no escuché. No debí escucharlos. Bonky. Tú no puedes... ¿Ya iba? ¿No puedes levantarte ahora? ¿O rendirte ahora? ¿Cómo sería eso? Tú tienes una oportunidad. Me voy a volver. Ya volvió en sí después de ese golpazo tan hijo de madre que le pegaron. Dice que presionase. Uy, se volvió como ninja y psicodélico. No tan rápido. Espere, ¿volvió en el tiempo? No, ¿qué hizo mi personaje? What, 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 what? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Eso qué es? No. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué? ¿What? ¿Se volvió en el tiempo? A ver. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo golpearlo y evitar las bombas? Ah, ok. ¿Debo evitar las bombas? O no entendí, pero... No, aquí sí le hice daño. Ah, no, sí, pero sí. Debo evitar como las bombas. ¿What? No, esto no tiene nada de pinball. Esto es otra cosa. Esto es más que pinball parece... No, mi amor. Wow. Te devuelve como en el momento en que hiciste como el último daño. Uy, pero no está tan fácil realmente. Más bien tiene... Tiene... ¡No! ¡Ay! Se me acerca. ¡No! ¡Rachos láser no! A ver, entendamos la mecánica. Ya más o menos la voy entendiendo. Creo que a ver, empujar esos carros fue buena idea. ¡No! ¡No, no, no! ¡Rachitos no! ¡Muere! ¡Ya casi, ya casi, ya casi! ¡No! ¡Rachos láser no! ¡Ah! Los rayos láser destruyen los... ¿Los qué? Los carros. Ya, lo decimos. Sí tiene algo de pinball, pero también tiene... Tiene mecánicas de estos juegos, así que son bien... ¿Será que la llave está acá? Ah, sí. La llave está aquí. Oiga, qué chévere. Todo es de plastilina. Bueno, creo que el bate no es de plastilina, pero... Y la música es muy... Musiquita como de dibujos animados. De... Como de los 2000 por allá. A ver. Busca la verdad. ¿Qué? ¿Si busca la verdad para el mundo? Bueno. Miren, otro tornillo. Ok, puncho. ¿Tú tienes la cámara? Sí, pero... Esta vieja cosa es tan pesada. ¿No podrías usar tu teléfono? Creo que le están diciendo. Me gustan esas animaciones tan chistosas. Las caras que les hacen en... Cuando comentan. A ver. Y dejar que nos gobiernen... ¿Qué? Parece que... Bueno, no sé. Lo que así estoy medio entendiendo es que él dice que no es el celular. Porque el celular los pueden controlar. Entonces por eso tienen que usar la cámara. Bueno, otro tornillo. Van uno de nueve. ¿Y esto qué? ¿Estás tú grabando? ¡Acción! Hola, hola. Bonki está aquí. Voy a hablarles sobre... Las técnicas de... Cómo usar las técnicas de manipulación. Para hacer... Que esta recepcionista revele la verdad sobre los aliens. ¿Estás dormida? ¿Estás seguro de qué? ¿Puedes despertarla? De que podemos despertarla. A ver. ¿Dónde están los aliens? ¡Seguridad! Se fue. Los aliens deben estar por ese camino. ¿Por qué camino? La cámara nos está grabando. ¡Uy! Hamburguesas. ¿Cómo las cojo? A ver. ¿Cómo agarro la hamburguesa? Ahí me la llevé. Pero no sé qué hice con ella. O qué puedo hacer con ella. Parece que me va a dar algo más adelante. Y puedo... Está en la oficina del... Ah, miren. El guardia me está viendo en el tele. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa? Ah. ¡Muy madre! A ver. ¿Puedo volver esas pelotas? No. Pero este es el verdito Uy, el rebota What, no sabía que eso pasaba Ah, sí, rebotan Qué chévere Y puedo hacer como combos con ellos Y así los destruyo Qué genial, está re chévere esta parte Pero claro, tengo que tener cuidado De que no me golpee Porque si me golpean Yo soy el que voy a quedar vuelto Nada Uy, esto está genial O sea, es una mecánica interesante Pero no puede romper, fue esta Creo que en parte de las mecánicas está el hecho De que puedo también romper objetos Con estos muñecos Bueno, estos pinball muñecos Allá va el policía Pero por acá hay algo Otra hamburguesita No sé para qué sirven realmente Pero de algún modo Uy, qué bien Ay, le puedo pegar a otros Con otros que yo lance Eso sí está interesante Está muy Está genial las mecánicas Realmente Y estos tornillos Ay, le casqué al Al cerdito Y lo metí entre la Ah, ya entendí ¿Y qué? ¿Y ahora abajo? Allá está mi otra hamburguesa ¿Qué? ¿Tengo que volver a bajar? Ahí llegó alguien Uy, otros dos Pero estos sí son más grandes Vienen por mí Ay, no Me lo van a lanzar bombas ¿Cómo hago para...? ¿Se las podré devolver? No, no No parecerá que se las puedo devolver ¿Cómo hago? Ah, ya Era eso Esperar a que destruyeran la ¿La qué? Destruyeran la escalera Y con eso ya yo me he podido volver Oiga, está genial ¿Y este quién es? Ah, no Este es Cucho Listo Bueno Sigamos La verdad Te guiará Ok Que la verdad Me guíe A ver Si ven que cuando hay cambio de escenario Hay como un pequeño lag Observa Un elevador Para la base Ese Es ahí donde Los lagartos Deben mantener Su robot luchador O guardan su robot luchador ¿Y qué hay de los aliens? Algo se le está preguntando Ellos pueden esperar Algo se entendí Pero no estoy tan seguro A ver ¿No se puede abrir eso? ¿Es hacia dónde debemos ir? Vámonos por acá Uy Más policías Uy, qué chévere Voy abriendo lugares Y voy descubriendo más tornillitos Voy cinco y nueve Ah, no Uno y cuatro ¿Cómo que uno y cuatro? Ah, todos están Es que son unos paños Pobrecitos No los dejo ni Poposear bien A estos pobres marranitos Let's go Ah, ya Ya limpié el área Ah, es que Hay varias áreas Más hacia acá Hay más áreas Pero esta área Está electrocutada Por ejemplo Uy, está bien chévere Esto Tiene puzzle A ver si está la cosa Vamos, vamos Rápido, rápido Acá hay una llave Por ejemplo Que hay encontrada Pero necesitamos dos llaves A ver A ver si hay que hay La calle Hamburguesita Esto no me lleva a ningún lado Parece ser Bueno, ok Listo Sigamos ¿Otra llave? Espere Perdí la llave de ahorita No entiendo ¿Por qué me vuelvo a aparecer? Sí, la misma de ahorita ¿Y aquí qué? Rápido, rápido, rápido A ver Y entonces aquí ¿Cómo yo haría? No, es que acá está Acá sí está difícil A ver A ver ¿Qué hay por acá entonces? ¿Vidrios? Ah, pero los puedo romper No me dispares Loco Y se pueden hacer Como combos Y cuando se hacen combos Parece que pues Obviamente se obtiene Más putaje Pero no sé si se obtienen Más cosas como Miren, tan chévere Como le golpea a ese What? Qué chévere Dos Tornillitos más Ah, miren Si le disparan A los brillos Ellos también le hacen daño Pero no le hacen daño A uno Let's go O sea que sigamos Hacia acá ¿Se escucharon el sonido El internet? Uy, qué chévere Como rebotó Y a los que golpea También los hace rebotar Uy, uy Que me pega este Uy, está re divertido Este juego Está muy divertido Ballad of Bunky La otra llave Listo, vámonos Ay, me encerraron No Un jefe ¿Un jefe o qué? ¿Cómo es esto? A ver Vénganse Ah, me toca irme Como por acá Por el tubo Está genial esto Lo logramos Las llaves Para el elevador Vámonos A buscar a los hombres lagarto Nosotros estamos Estamos yendo ¿A qué? A lo más profundo Deeper Como lo más profundo Debe ser muy interesante Porque si el fuego Se puede uno En este momento Lo que es van De una sola persona Dice que Da un para Ah, puedo subir Para evitar las balas Oye, ya tiene What, what, what Hay gente que se cuela También en mi En mi, ¿qué? En mi Ah, y puedo disparar Las hacia los malos Ay, debería estar Esperar aquí Para disparárselas Apenas caiga el otro Ah No, puedo esperar Esa que caiga Y se las disparo Cuando caiga Ay, no A ver Ay, no se lo alcancé A disparar Oiga, qué chévere Qué mecánicas tan buenas Ay Ahí está El primero vencido Segundo vencido No, no, no Conmigo no se meta Uy, no Por los dos lados No Esto sí está bien loco Ay, tío, tío No Está genial Está genial Está genial Ay, no Me cascó No puede ser Bueno, el primero Ay, no puede ser A ver Si me está costando Me está costando Este nivel Ahí va uno Uy, hijo de madre Listo Al siguiente Va uno Van dos Listo Vamos, vamos, vamos Lo logramos Lo logramos Lo logramos Tiene mucha Mucha aventura el juego Muchas Diferentes mecánicas Y eso es interesante Yo puedo Y sus miles Como oler Puedo oler los aliens Listo Y lo chévere del juego Es que como Es un juego que se puede Para dos Significa que Alguien puede ser El otro personaje El conejito Look O sea, observa ¿Es esto ¿Es esto el alien? Son perros guardianes ¡Ah, son perritos! Mantente cerca de mí Y no te dejes atrapar Ok, pero ¿qué pasa? O sea, ¿no puedo cascarle a los perritos? Porque yo podría cascarles Ah, no No puedo acercármeles O sea, parece que A esos perros Si no los puedo golpear Como a otros Ah, joder O sea, esto es de sigilo No Qué locura No, o sea Tampoco puedo golpear A los gatos ¿Se me están hablando En serio? ¿Solo es full sigilo Acá? Rápido 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 ¿Y por qué Acá hay un hueco? Aquí debería De saber un perro No, no ¿Se mueven? ¿Qué hacemos? Aquí ya me tienen iluminado Aquí solo es esperar Y dar la vuelta Listo Uy, joder Madre ¿Aquí qué? ¿Esto no lo puedo golpear? Ah, lo puedo mover Ah, ya sé Para ocultar mi 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 rastro Muevo la caja Y así no me ven Si no me ven Le bloqueo la luz Y básicamente Pues no hay nada Oiga, qué chévere Qué chévere Todas estas mecánicas Están interesantes ¿Y aquí qué? ¿Ya? Está chévere Porque no todo se resuelve A golpes También se requiere estrategia Allá Allá hay alguien ¿Sí ven? La cabecita Bueno, no sé si mi cámara Está tapando eso Pero Ahí hay ¡Ay! Me caí No sabía que eso era un hueco Ok, Puncho Empieza a grabar Otra vez Empezó la grabación De Puncho Eres el alien Nosotros Vamos ahora A tu Interestelar ¿Ratón? Nosotros vamos por ti ahora Interestelar ¿Ratón? ¡Squeak! Un 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 trasero de Un trasero de ratón Pero Pero yo Pero yo Yo vi ¿Ponkey? ¿Estás seguro de que esto Era un alien? ¿Tal vez tú estás Solamente Imaginando cosas? Se está riendo Se está riendo el ratón ¿Ustedes vieron un alien? ¡Ja, ja, 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 bonkey mom ¿Los están burlándote de ti? ¿Sí? Es lo que dicen Porque tú estás Tan cerca de la verdad Ok, a ver Hasta el momento yo lo único que pienso es que o alguien está manipulando a Bonki o Bonki tiene la verdad, pero es muy chistoso, ¿no? El juego tiene un contexto muy divertido, muy chistoso, por decirlo así, pero cuando pasan estas cosas de este ser raro que le habla, se pone como denso, como oscuro. Muestrales tu verdadero poder. Dice X para Dash. Ah, puedo esquivar ahora. Ah, los puedo golpear con el Dash. ¿Se escapó? Esperen, se escapó uno. Hay que seguir. Ah, pero puedo usar el Dash para pasar de un lado a otro. Uy, qué musiquita tan buena. Me hace pensar en una canción, pues, famosa, digo yo. Ah, y los perros. Ah, los puedo destruir con golpes de Dash. ¿Y a estos? ¿Los puedo también golpear con...? Esperen, ¿no los puedo destruir? ¿Solo rebotan? Ah, no. ¡Uy! Ah, no, sí, 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 los puedo destruir. ¡Uy! ¡Qué combazo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, y verdad que los perros tocan es con el Dash! ¡Uy! ¡Con este gato golpea al otro gato! ¡Guau, qué genial! ¡Eh, ave María, esto está muy bueno! Ah, pero no es por aquí, es por acá. Aquí hay otro perro, recuerdo. ¡Uy! ¡Qué bien! Casi se me olvidaba. ¡Ah, se fue por dónde! ¡Ah, ya, se largó! ¡Ah, se va a largar el ratón este! ¡Uy! Casi que no le pego a los perritos. Lo siento, perritos, no es mi intención. ¡Ponky! ¿Es esto...? ¡Uy, sí, 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 hay una nave espacial! ¡Ja, me gustó esa referencia a un meme! ¡Yes! Puncho, esto es... ¡Ese es el alien! Pero, ¿el alien, el ratón, maneja la nave? ¡Pling, plon! ¡Plan, plin, plin! ¿Qué lo está ahora diciendo? ¡Pling, plon, plán! ¿Qué? ¿Qué significa eso? Eso significa que eso estuvo... Que eso fue correcto. ¡Ah, ¿el alien tiene lenguaje extraterrestre? ¡Qué risa! ¡Ay, llegamos! Llegamos al... Bueno, a la final de la demo y miren, acá uno de los desarrolladores. Miren, miren, si ven que los personajes son... De verdad, o sea, plastilina. Las figuras. Incluso, miren, Cupcris, que es uno de los desarrolladores, es la voz de los dos animalitos. Y Guy es el otro desarrollador, o desarrolladores, y le puso la voz al alien. Dice que el juego fue desarrollado por God of the Giant. Bueno, aquí nos dicen que, pues, lo pongamos en la lista de deseos de Steam, que los digamos en Twitter, y, pues, que, por supuesto, le debemos un... una retroalimentación en Discord. Pues, bueno, amigos, aquí quedó el misterio del alien sin resolver. O en una partecita, ¿no? Pero me llama mucho la atención... ¡Ah, es que puedo mover el muñeco para llevarlo a la salida! Bonky, yo tengo que decirte una última cosa. Intenta... ¿Intenta o prueba una banana congelada? Ah, sí, ya, de nuevo nos lo devolvió al principio. Pues, bueno, amigos, esto es The Ballad of Bonky, videojuego que aún está en desarrollo. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero con un arte bastante interesante. Unos personajes hechos en plastilina. Básicamente, todos los escenarios y objetos parecen de plastilina. Algunas otras cosas no las veo como tan de plastilina, pero parece que realmente lo que hicieron fue trasladar todas estas figuritas a... ¿A qué? A un mundo 3D virtual, por decirlo así. Que es este juego, que está muy bonito, con unas mecánicas interesantes, gran parte de ellas con este estilo de pinball realmente, pero no es full pinball, o sea, combina muchas otras mecánicas. Entonces, bueno, aquí está The Ballad of Bonky. Espero lo hayan disfrutado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!